El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de las Naciones Unidas a la Administración Pública. Esta fecha celebra el valor y la virtud del servicio público para la comunidad. Destaca la contribución del servicio público en el proceso de desarrollo de la sociedad. Reconoce el trabajo de las personas servidoras públicas. Alienta a la juventud a seguir carreras en el sector público. El Gobierno de México reconoce el valor y la virtud del servicio público. Con su labor, la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno se fortalece.